Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube En este video analizaremos el canal de SoyYossi Espero les guste y me acompañen a verlo Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación Solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con un único fin de entretener a la audiencia Y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube Como ya les mencioné en este video realizaremos el análisis del canal de SoyYossi No sin antes quiero invitarlos a que se suscriban a este canal NotiYoutube Le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final Para enterarnos juntos de cuanto es el aproximado que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente por mes Y bien nos dice que SoyYossi cuenta ya con más de 196 mil suscriptores Su último video a tan solo un día de haberlo publicado ya tiene más de 95 mil 587 vistas Le arruinan su cita romántica a Don Juan además de más de 26 minutos de duración Este otro hace 3 días más de 111 mil reproducciones también con casi media hora de duración Y ya tiene 111 mil 499 reproducciones a 3 días de haberlo publicado Siguiendo con este video por fin platico a solas con su crush Más de 125 mil reproducciones hace 5 días que lo publicó y casi 20 minutos de duración Vamos a ver por ejemplo que él tiene más de 100 mil reproducciones casi casi por cualquier video que él suba O si no están por alcanzar estas reproducciones sus videos Por ejemplo este ya casi llega a las 100 mil Este también Este de aquí hace un mes de cuenta con más de 219 mil reproducciones Estoy embarazada así recibirán noticia Vamos a pasar un poco más para abajo a sus videos Y encontramos este que ya sobrepasa el medio millón de reproducciones El último youtuber en ser encontrado gana Además de que hace 6 meses que lo publicó y casi media hora de duración Pero bueno ahora vamos a pasar su canal a ver que nos dice en más información Y en su descripción nos dice No hay nada imposible que no pueda lograr si te lo propones Además de que se unió a la plataforma el 28 de junio del 2014 Pero bueno ahora vamos a pasar al portal de Social Blade para realizar su análisis más a fondo No sin antes recordándoles como en todos los videos que lo que decimos en este simplemente es especulación Basada en mi criterio propio en lo que demuestra el portal No son datos exactos ni mucho menos Y nos dice que soy yo si cuenta con 64 videos subidos Más de 196 mil suscriptores Y las reproducciones en sus videos cuentan ya con más de 16 millones 261 mil 213 vistas El canal es de México y se creó el 28 de junio del 2014 Franqueado en el puesto número 1866 por su tipo de contenido Y en el lugar 1081 en su país México En los últimos 30 días obtuvo un total de 6 mil suscriptores que se añadieron a su canal Representando menos 50% Además de que sus ingresos estimados como mínimo van de los 295 dólares a como máximo 4 mil 700 por mes Y de manera anual como mínimo 3 mil 500 dólares a como máximo 56 mil 600 por año También que las reproducciones en su canal obtuvieron un total de 1 millón 178 mil reproducciones Representando menos 47.3% en comparación del mes anterior Pero bueno ahora vamos a tratar de convertir esta cifra en una más aproximada A lo que podría estarse llevando soy yo si por mes Vamos a traer la calculadora y vamos a poner ese millón 178 mil reproducciones Y vamos a dividir esta cantidad entre mil Considerando que cada mil reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores Ahora este resultado lo dividiremos entre dos Considerando que no todos sus videos puedan estar monetizados Dándome este total el cual multiplicaré por el CPM del canal El CPM es el costo por mil reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube Por aparecer en los videos de los creadores A este canal por su tipo de contenido o las reproducciones que obtiene mensualmente Además de que en el CPM influye de que país ven su contenido Sus suscriptores vamos a poner una media aproximada de 4 dólares Dándome un total de 2.356 dólares que se estaría llevando este creador aproximadamente por mes Cabe mencionar que a esta cantidad YouTube le retira un cierto porcentaje Además de los debidos impuestos que paga cada creador de contenido a su respectivo país En este caso a México Y que estos son solo sus ingresos de su canal de YouTube No estamos contando de Facebook ni Instagram ni ninguna otra red social que pueda él estar monetizando Y también que estos ingresos son solo de las reproducciones de sus videos No estamos contando ni el botón de agradecer o gracias que YouTube ha implementado en los últimos tiempos a la plataforma Para que sus suscriptores de manera voluntaria le manden alguna aportación Ni los super chat de las transmisiones en vivo en caso que realice Estos ingresos son solo de sus videos Pero bueno ahora por último voy a convertirlo en una cifra en peso mexicano Ya que la moneda de donde está creado el canal voy a multiplicarlo por 20.4 Que es lo que está el dólar el día de hoy Dándome un total de 48.062 pesos que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente por mes Pero bueno amigos hasta aquí este video Espero les haya gustado Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Además de dejarme saber en los comentarios que otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos análisis Nos vemos en un próximo video, hasta luego